Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza y hoy os voy a traer algo diferente, unos recursos para streamear que seguramente os sirvan de mucho. ¿Estáis cansados de ver en casi todos los layouts de los streamers este tipo de cosas? Como veis todos estos elementos no se entienden muy bien y ocupan bastante la pantalla. Este es un ejemplo de un layout, este sería otro ejemplo de otro layout, como veis ocupa toda esta parte de aquí arriba, y en este otro ejemplo pues pasaría más de lo mismo, ocuparía toda esta parte de aquí arriba y al final, bueno, pues oye, estamos perdiendo un espacio que puede ser bastante útil o puede ser bastante molesto para nuestros espectadores. Así que lo que yo os traigo en este vídeo es explicaros lo que hace esta barrita para que sepáis la funcionalidad y la potencia que tiene. Por un lado tenemos mi cara, como el logo de vuestro canal, con el fondo en violeta. ¿Qué hace esta cara en particular? Pues lo siguiente. Si yo simulo una alerta de follow, veréis lo que pasa con la carita. Como veis aparece el número 5 al número 6 y volvería a aparecer la cara de nuevo. Esto significa que lleva a un contador de los follows que recibes. Por otro lado, en esta barrita podemos encontrar los iconos de nuestras principales redes sociales, entre ellos Instagram, Twitter, Discord, YouTube y TikTok. Vosotros podéis personalizar esos iconos y ponerlos que os más interesen. En esta otra parte de la barra tenemos el nombre del último follower, el nombre de la última persona que nos hizo write, el nombre de la última persona que se suscribió y el nombre de la última persona que donó beats. Y para terminar en este otro punto de la barra tenemos el total de beats en el canal, followers en el canal y número de suscriptores total en el canal. Como veis la barra parece bastante sencilla pero tiene sus cositas. Os voy a explicar paso a paso cómo fabricaros vuestra propia barra y cómo configurarla. Todos los recursos utilizados en este tutorial los vais a tener disponibles en la descripción del vídeo. Por un lado tenéis el PSD de la barra en base, es decir, el color de la línea con el color de vuestro logo, las separaciones y luego los iconos de redes sociales. Podéis cambiarlos y poner los que queráis. Es totalmente modificable y bastante sencillo. Como veis Photoshop no tiene mucha historia. Si tenéis algún problema con eso me preguntáis. Una vez tengáis configurada esta barra lo que tendríais que hacer es exportarla a la imagen PNG. Le daríamos a exportar, exportación rápida como PNG y le pondríamos un nombre, el que queráis vosotros. Lo siguiente que haríamos sería añadir la fuente a nuestro OBS. Le daríamos al más, le daríamos a imagen y en imagen pondríamos HUD. Le damos a aceptar, seleccionamos nuestra imagen, como veis aquí y le damos a aceptar. Vale, ya tendríamos la barrita aquí arriba nuestra. La podéis mover, le podéis cambiar el tamaño, podéis hacer lo que queráis con ella. Eso ya lo dejo de vuestra mano. Ahora os añadir los elementos dinámicos que hagan que vuestra barra tenga una potencia espectacular. Por un lado iremos a StreamElements donde os compartiré estas tres plantillas para que podáis usarla en vuestra barra. La primera sería el widget de totales que hemos visto antes, la segunda el contador de la cara con el icono y la tercera el nombre con última suscripción, últimos bits y todo este tipo de cosas que os he enseñado antes. Empezaríamos con la de la cara. Para ello le daríamos a widget contador icono editar. Como veis aquí sale el logo de mi cara y el color de fondo que yo le puse también a este logo. Al final esto es una imagen. Para configurarlo simplemente tenemos que ir a Batch Metric Widget, vamos a Settings y en Options podemos configurar lo que queramos. Aquí está puesto que nos muestre el contador de seguidores en sesión. Podéis cambiarlo por lo que queráis. Suscriptores, en total, desde cero. Aquí ya a vuestro gusto lo configuráis. También tenéis el tiempo de animación, es decir que cada 60 segundos se active esta animación. Y abajo tendremos el texto donde saldrá la fuente de nuestro número. Yo tengo configurado esta, pero vosotros podéis ponerle la que os apetezca. Luego en Background también podéis configurar un fondo y tal, pero vamos, yo ahí no tocaría. En Máscara igual, tampoco tocaría nada. Y aquí el logo es donde vais a subir vuestra imagen personalizada que haga que cuando se ejecute un evento desaparezca esta imagen y aparezca el contador. En mi caso yo tengo esta imagen, vosotros ponedla la que más os guste. Y con esto ya quedaría configurado. Os voy a mostrar cómo sale la animación. Le damos en Emulate, Follower Event y vemos cómo sale el contador. Se pone a uno y vuelve a aparecer otra vez la cara. Veis que es sencillo, pero queda bastante pintón. Ahora, para añadirlo a OBS, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Le damos a la cadenita esta que hay aquí y ya quedaría copiada en nuestro portapapeles. Lo siguiente que haríamos sería ir a OBS, le damos a Más y seleccionamos Navegador. En Navegador pondremos el nombre de nuestra fuente, templo cara, le damos a Aceptar y aquí en la URL haríamos Control-V. Pegaríamos lo que hemos copiado en Stream Elements. Ahora, en Ancho y Alto, ¿qué pondríamos? 400 por 394. Le daríamos a Aceptar y aparecería nuestra cara. La tenemos que redimensionar para que se ajuste a nuestra barra de visualización. Vale, ya vemos que ha quedado cuadradita en nuestra barra. Si queremos emular un Follow, lo podemos probar. Vamos a Stream Elements, le damos a Emulate, Follower Event y vemos que sale nuestro contador y aparece de nuevo nuestra cara. Vale, esta parte ya la tenemos resuelta. Ahora vamos a ir a por la barra de últimos eventos en nuestro Stream. Para ello, volvemos otra vez a Stream Elements y tendríamos que darle a Editar a Widget Nombre Icono. Le damos a Editar y aquí aparecería, pues eso, lo que os comentaba. El nombre del último suscriptor, el nombre del último donante de bits y el total, por supuesto, de bits. El nombre del último seguidor o seguidora y el nombre de la última persona que te hizo un array. Vale, podemos configurar esto de bastantes formas. Os voy a explicar un poco lo más sencillo y ya vosotros podéis jugar con esto. Para ello, vamos a Ajustes y aquí tenemos Eventos. En Eventos tenemos definido el primer evento, el último suscriptor y que nos muestre el nombre y luego el número de suscripciones. Es decir, si es un resub, te pondrá el número de meses que llevará resuscrito. Si es nuevo sub, pues te sale 1x, que es lo que está saliendo en este caso. Lo podéis tener activado o desactivado también. Segundo evento, último cheer, nombre y el total de la cantidad de bits que ha enviado. Vale, el on y el off, como he dicho antes. Y el último seguidor con el nombre y ya estaría con eso. En el cuarto evento tenemos el último posteo. Tenemos el nombre, podemos definir un quinto evento y aparte de eso, pues tenemos cosas con las que jugar. Por ejemplo, el tamaño de los iconos, dónde aparecerá el icono, si a la izquierda o a la derecha. También tenemos en el texto, podemos cambiar la fuente, los tamaños, los colores y tal a vuestro antojo. Por otro lado, tenéis la parte de animación que podéis definir los milisegundos que duran las animaciones y todo este tipo de cosas. El tipo de animación de entrada y de salida. Vale, pues ya hemos visto un poco cómo funciona, así que vamos a añadirlo a nuestro OBS. Para ello nos fijamos en el tamaño antes de añadirlo, para luego ponérselo a la fuente de navegador. En este caso serían 1200%. Le damos a copiar en la cadenita, le damos a más como hemos hecho antes, navegador, ponemos últimos eventos, pegaríamos la URL que hemos copiado anteriormente, le pondríamos 1200% y aceptaríamos. Ahora ya lo tenemos añadido, lo redimensionaríamos al tamaño de nuestra barra de visualización. Vale, pues ya estaría niquelado. Como veis, aparecen los últimos eventos de nuestro último stream en esta barra de visualización. Bueno, espero que os esté gustando y si queréis verme en tweets, ya sabéis, aquí abajo os dejo mi canal. Hago streaming lunes, miércoles, viernes y domingo, así que nada, os espero. Si tenéis alguna duda o queréis ver un poco cómo lo tengo montado, pues oye, os invito a que vengáis y pasamos un buen rato, ¿vale máquinas? Ahora vamos a añadir la barra del total de eventos en nuestro canal, como son el total de subs, total de followers y total de bits. Hacemos el mismo paso que antes. Volvemos a nuestro stream elements y en este caso tocaría editar widgets, totales y cono. Para ello le damos a editar de nuevo y aparecerían pues los totales de nuestro canal. Lo que hemos definido en los ajustes. Le damos a alpha rotating feed y en settings tendríamos 5 eventos. En este caso yo tengo 3 porque no he encontrado eventos más interesantes que añadir, pero bueno, vosotros podéis jugar un poco con esto. En el evento 1 tenemos el total de followers, le tenemos puesto el count para que aparezca el número total. En el evento número 2 tenemos el total subscribers y el count para que aparezca el número total de subscribers. Y en el evento número 3 tenemos el total chip amount, es decir, el total de bits que nos han dado en el canal, donde pondríamos amount. Aquí el count no es porque esto es amount que es cantidad y ya aparecerían el total de bits. Como veis, bastante sencillo. Por otro lado podemos también controlar el tamaño de los iconos, la alineación de los iconos y luego el tamaño de la letra, la fuente de la letra y el color. Esto ya jugáis vosotros con ello y lo adaptáis a los colores de vuestro streaming y todo esto. Ahora bien, lo queremos añadir a nuestro OBS, ¿no? Pues para ello volvemos a copiar en la cadenita. Nos volvemos a nuestro OBS y añadiríamos una nueva fuente de navegador. Le daríamos al más, navegador, pondríamos eventos totales, ponemos 1200 por 100. Le damos a aceptar y vemos que aquí aparece nuestro total. Ahora vamos a intentar redimensionarlo para que se vea bien en nuestra barra. Vale, como veis ya aparecería en el tamaño correcto y en la alineación correcta. Y ya tendríamos nuestra barrita lista para usarla en nuestros streamings. Ahora unos consejitos para poderlo manejar en OBS Studio de forma más sencilla. Os recomiendo crear una carpeta donde las fuentes. Para ello le daríamos al más, le daríamos al grupo, pondríamos HUD, que es el nombre de nuestra barra de visualización. HUD group, aceptamos y movemos todas estas fuentes dentro de la carpeta. Ahora si queremos moverlo simplemente tendremos que seleccionar la carpeta en las fuentes y lo podremos mover con toda la libertad. Si queremos hacerla más pequeña o más grande, como está seleccionado el grupo, pues podemos hacerlo de forma fácil y sencilla. Y todos los elementos cambiarán de tamaño a la misma vez. Como veis esta barra admite infinitas posibilidades, layouts, formas, tamaños, dimensiones, colores, eventos. Yo creo que está muy potente. Ya os digo que yo por ejemplo lo tengo definido en mi pantalla de arranque. La podéis ver aquí abajo, debajo mía. Y en mi pantalla de streaming, cuando estoy jugando, también podréis verlo debajo de mi cámara. Aunque se vea pequeñito, yo creo que se entiende bastante bien un poco de qué va la historia. Creo que le puedo dar un punto muy chulo a vuestro layout. Y sobre todo queda personalizado. Que al fin y al cabo estamos un poco también cansados de ver siempre los mismos templates, las mismas historias. Y esto pues le da un rollo un poco diferente. Suscribiros al canal si os ha gustado este tipo de vídeo. Dadle un like. Si recibe apoyo también seguiré haciendo más vídeos de este estilo para que podáis mejorar vuestros streamings. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!